Llegaron temprano al destacamento militar número 4 con sede en San Francisco Gotera, los veteranos de la Fuerza Armada para carnetizarse, tal como lo anunció el gobierno recientemente para iniciar una serie de beneficios aprobados por la Asamblea Legislativa. Lo que estamos haciendo nosotros es controlando que aparezca en el sistema cada uno de los veteranos, verdad, para entregarle su carnet, cada quien está pasando allá al DM4, verdad, ya ser parte de los que van a recibir el carnet. Son cientos de hombres y mujeres que han venido al destacamento militar número 4 con sede en San Francisco Gotera y Morazán para carnetizarse, para recibir los beneficios aprobados por la Asamblea Legislativa. Bueno, estuve en el área administrativa colaborando a la Fuerza Armada y gracias a la oportunidad que me dio ese tiempo de trabajo y así es que en base a eso aquí estamos esperando los resultados nosotros. Sí, a ver si salgo en el sistema, voy a hacerle el favor con el carnet. El ministro de Gobernación Aristides Valencia presidió la Mesa de Honor junto a otras autoridades. Este es el arranque del proceso de carnetización, ya una vez hemos construido el registro nacional de veteranos y excombatientes, ahora empezamos ya el proceso de carnetización. En Morazán anda un poco más de 6.000 entre veteranos y excombatientes. Quiero aclarar ahí de que todavía el proceso del registro está construyéndose, entonces nosotros estamos tratando de, estamos arrancando digamos con la mayoría de las personas que se censaron, aún hay algunos que se están verificando. El gobernador de Morazán dijo que por fin se inicia este proceso que incluye a los veteranos del FMLN. Este día es de concreta el inicio, es decir, el arranque de esta labor que se tenía planificada con los veteranos. Obviamente hubo un retraso la vez pasada, pero para ajustar ciertas cosas ahí de informática y de eventos y cuestiones así, pues se pospuso y bueno, estamos ahora listos para entregarla, iniciar la entrega de esto. Es una serie de beneficios los que el gobierno dará a los veteranos de ambos bandos que incluye salud y tierras para cultivar, entre otras dotaciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.